El urocultivo es un examen de laboratorio que sirve para analizar si hay microbios o bacterias en las muestras de orina. Puede ser utilizado para detectar infecciones urinarias en adultos y niños. Información de salud en Sonson TV Noticias. Se ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterazas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y whatsapp 322-606-6226, facebook laboratorio clínico Liliana Giraldo-familab, instagram laboratorio clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. Al recoger la muestra de orina para el urocultivo, se deben tener presente algunas condiciones especiales, esto con relación a las muestras que se toman para el análisis de orina normal. Porque el examen de urocultivo es un examen, es una muestra que se siembra en unos medios de cultivo especiales y se ponen a incubar para permitir el crecimiento de ciertos microorganismos, bacterias u otros patógenos que puedan estar presentes en esa muestra de orina y al mismo tiempo son los que pueden estar causando ciertas enfermedades con sus signos y síntomas en la persona. Lo ideal es que esta muestra sea recolectada de una óptima manera, tratando de que la muestra sea limpia y que sea adecuada. Debemos conseguir un frasquito estéril en una farmacia y tratar de depositar la primera orina de la mañana, preferiblemente después de que nos duchemos y nos bañemos y nos aseemos adecuadamente las áreas genitales. Se debe descartar en el inodoro el primer chorro de orina y recoger en el recipiente estéril aproximadamente de la mitad de la micción. Esta muestra de orina debe ser tapada muy bien y llevada inmediatamente al laboratorio para su adecuado procesamiento. Este análisis que normalmente toma más tiempo, es decir, entre 48 y 120 horas, permite identificar algunas bacterias y hongos. Este examen de urocultivo es ideal para detectar en el paciente el tipo de microorganismo que está causando la enfermedad. Entonces es muy importante porque no solamente nos dice si hay una presencia de una infección urinaria, sino que nos da el ente causante de esa infección para que se haya el médico. Hay que tener en cuenta que el resultado de un urocultivo demora un poco, aproximadamente entre 3 a 5 días. ¿Por qué demora un poco más que un examen básico de parcial de orina? Porque tenemos una muestra de orina que se pone a crecer, a incubar, para que al tener unas condiciones óptimas y adecuadas en medios de cultivo especiales, se pueda promover el crecimiento adecuado de microorganismos patógenos si están presentes en esa orina. Después de realizarse el urocultivo y de conocerse el resultado, el médico tratante determinará cuál es el medicamento o procedimiento indicado para el paciente.